Hola, hola, ¿qué tal a todos los seguidores de MADtv, Edsports? Bienvenidos todos a las últimas noticias del fútbol profesional colombiano aquí en tu canal favorito. Pero antes queremos invitarte a que le des un buen me gusta, por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias del FPC. Y comenzamos con el partido del año, el partido del año, si es, entre Junior y América de Cali en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde ocurrió de todo, sobre todo porque América iba con el resultado a su favor ganando un partido 3-0, pero Junior de Barranquilla hizo lo recordado en el año 2018, un 9 de octubre del año 2018 frente al Deportes Tolima, donde también remontó 4-3 ante el equipo Pijao, en esta ocasión lo hizo ante el equipo de los Diablos Rojos. El partido fue emocionante, sobre todo por cómo Junior supo levantarse luego de ese primer tiempo tan desastroso, podríamos decirlo así, por el resultado. Junior estaba tratando y buscando la manera de poder marcar, pero no encontraba las vías para poder anotar. Pero en el segundo tiempo se levantaron, por supuesto tuvieron mentalidad y remontaron el encuentro. De las noticias también que deja este partido es las polémicas discusiones que se generaron entre Camilo Portilla, el jugador de la América y por supuesto también la Policía Nacional. A ver, creo que esto todo se pudo haber evitado, creo que se tuvo que haber tenido un poco más de calma, luego de que unos jugadores salen de un partido de estos con la energía, por supuesto caliente, salir a hacerle una multa al jugador cuando lo hicieron luego en el Hotel Dan Carton, porque esto pasó así, en el estadio fueron, aquí como pueden ver en pantalla en las imágenes, el policía reclamándole, diciéndole que le iban a imponer una multa, pero después el jugador dice que no, avanzan, tratan de montarse en el bus, pero los policías no lo permiten. En ese caso, Adrián Ramos saca su celular, comienza a grabar, comienza a hacer un en vivo y a mostrar todos los acontecimientos que estaban pasando en el estadio. Luego después informan de que la policía fue al mismo hotel, hablaron ya de forma más tranquila con el jugador, le impusieron la multa y todo quedó así, como lo menciona el comunicado de la policía metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Así que, hombre, esto pudo haberse evitado, la verdad, pero importante el partido, estos tipos de partidos, los que queremos seguir viendo en el fútbol profesional colombiano, no solamente se haya quedado en este, sino que sigamos viendo muchísimo más espectáculo. Enhorabuena para el junior de Barranquilla y bueno, América de Cali preocupado, porque todavía no encuentra resultados positivos. No creo que vaya a salir Lucas González, creo que lo vi muy convencido en la rueda de prensa cuando mencionó de que todavía están trabajando, tratando de encontrar el equipo porque apenas llevan cinco partidos. Hablando ahora del torneo internacional deportivo Pereira, hombre, todos esperamos esto, seamos sinceros. Yo creo que nadie da un peso por Pereira en este partido frente a Palmeiras, donde el equipo brasileño lo ganó con una retórica tremenda, una autoridad enorme en el partido, ganándolo 4 por 0, pero hay que calificar a Pereira a la hazaña. Nadie esperaba que Pereira iba a clasificarse, a jugar unos cuartos de final, a clasificar. Nadie aspiraba a este tipo de hazañas, por así decirlo, eliminando a Colo Colo, dejando, por supuesto, también independiente del Valle, uno de los equipos también denominados importantes en el fútbol sudamericano y que haya llegado hasta estas instancias. Más bien, felicitaciones Deportivo Pereira por su primera vez en haberse clasificado a estas instancias de Copa Conmebol en Libertadores. Ya también tenemos información de selección colombiana de fútbol, ya que se acercan las eliminatorias, por supuesto, al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Vamos a recordarles las fechas. En la fecha número 1 será Colombia frente a la selección de Venezuela, hora 6 de la tarde, en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla, el día jueves 7 de septiembre. Luego tenemos en la fecha número 2 Chile frente a Colombia, hora 7 y media de la noche, en el Estadio Monumental de Santiago, martes 12 de septiembre. Y luego pasamos con la fecha número 3, Colombia frente a la selección de Uruguay, hora 3 y media de la tarde, en el Estadio Metropolitano, jueves 12 de octubre. Y por último, confirmado la fecha número 4, Ecuador frente a la selección colombiana de fútbol, 6 y media de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, martes 17 de octubre. Ahora estamos esperando la convocatoria oficial de Néstor Lorenzo para enfrentar estas eliminatorias, que ya por ahí se están mencionando algunos jugadores que están bloqueados, entre esos está Falcao, entre esos está James, por supuesto también Oscar Cortés y bueno, ya todos sabemos la constelación de jugadores importantes que va a ir sumando poco a poco Néstor Lorenzo, que esperamos que sean positivos los resultados que consigan estas cuatro fechas de las eliminatorias. Así que mi gente, todo esto ha sido la información que traemos para todos ustedes de lo último en el fútbol profesional colombiano y por supuesto de la selección colombiana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.